Pues nada, conocí a Javi allí por el año 2001-2002, pero le conocí a través de internet. Yo estaba en Finlandia de Erasmus y él estaba por Taiwán, perdido por esos mundos de Dios. Y bueno, cosas de flicks de baloncesto y el foro de ACB que permitió conocerlo un poquito y luego cuando llegué en el año 2008 a Euroliga, pues resulta que él ya estaba trabajando aquí. Y bueno, pues se ha convertido en la imagen que tenía de él realmente. Un friki del básquet, un buen tío, un loco de la música y bueno, un chaval con el que da gusto compartir cosas. Javi, muchas felicidades por tu 40 cumpleaños, espero que lo sigamos viendo muchos más. Que vaya bien, chao.